¿Qué es el sistema de medidas cautelares? Yo tenía alguna razón y estábamos haciendo ese camino, o sea, en realidad este supuesto camino no conducía a nada. Básicamente yo decía que estábamos transitando este camino porque había algunos fallos jurisprudenciales que indicaban un cierto cambio, no diría de paradigma, pero que cambiaba el eje de la discusión o de la corroboración del peligro procesal, que después se encontró plasmado en el plenario Díaz-Bessone de la Cámara de Casación. No es que acá yo venga a defender el plenario Díaz-Bessone que tiene 100 millones de problemas. Pero lo cierto es que el plenario Díaz-Bessone, para los que no lo conocen, porque no conocen esto en el sistema federal, básicamente lo que hace es decir, la presunción que utiliza el legislador y que la utiliza en general en todos los sistemas, es decir, cuando ahí tenemos una pena muy alta, presumimos jure de jure que existe peligro procesal. Quebrada esta presunción, ya me empecé a hacer preguntas, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se van a empezar a tomar estos parámetros? ¿Cómo van a ser los jueces o todo el sistema para evaluar cuándo existe peligro procesal? Es necesario que exista una regulación normativa respecto de cuáles son los criterios que el juez tiene que tener en cuenta a la hora de dictar una medida cautelar. Va a tener esto influencia en distinguir correctamente lo que es el peligro de fuga de lo que es el entorpecimiento de la investigación. Cuando hagamos esta distinción, el peligro de entorpecimiento de la investigación va a tener realmente una aplicación práctica, una situación clara y concreta de entorpecimiento de la investigación y no alguna forma de suplantar a unos supuestos de amenaza. Esto va a tener influencia en cómo se evalúa el plazo razonable de la medida cautelar. Va a ser más sencillo controlar cómo se aplican determinadas medidas cautelares. Va a ser más sencillo aplicar medidas cautelares que no sean privativas de la libertad. Todas estas preguntas me las hice, ahora ya pasó un tiempo, entonces me pude tomar el trabajo de ver qué era lo que había pasado. Así que agarré sin ninguna metodología, me tomé el trabajo de analizar muchos fallos de diferentes tribunales superiores. Y advertí que de algún modo sí estamos haciendo ese tránsito en lo que yo llamo el sistema binario hacia un sistema de medidas cautelares. ¿Y por qué yo llamo el sistema binario el sistema de medidas cautelares? Binario llamo el sistema que solo tiene dos opciones, o privado de la libertad o el imputado transcurre el proceso en libertad. El sistema binario lo que hace es básicamente tomar la decisión al inicio del proceso, toma esta decisión aplicando el principio de proporcionalidad, esto quiere decir si finalmente la persona sometida al proceso va a ser condenada y le voy a aplicar una pena de efectivo cumplimiento, le voy a poder aplicar la prisión preventiva. Si esto no sucede, va a transcurrir en libertad. Después de verificarlo, por supuesto esto a través de una pena elevada y algunos otros criterios, después la única manera que va a tener el imputado sometido al proceso privado de la libertad, de obtener la libertad, es porque ha transcurrido el tiempo tal que ya se le cumplió toda la pena amenazada o que hay un supuesto de los super excepcionales en donde se aplica el plazo razonable que establecen las leyes regulando los tratados internacionales, esto es supuestos muy graves en donde el proceso transcurrió por más de dos o tres años, pues el plazo razonable de duración del encasenamiento preventivo solo se aplica a casos muy graves. Por supuesto el sistema binario se para y toma su decisión parado sobre la privación de la libertad. Se para sobre la privación de la libertad y luego va analizando los diferentes supuestos en los que el imputado, excepcionalmente, va a poder transcurrir el proceso en libertad. Un sistema de medidas cautelares como el que me parecía más racional, justamente debería pararse en la libertad y ver los diferentes supuestos en donde el imputado, va a existir peligro procesal, existe por supuesto el mérito sustantivo, rige el principio de excepcionalidad, rige el principio de proporcionalidad o el de inequivalencia con mi corrección. solamente en supuestos muy excepcionales voy a poder aplicar la presión preventiva y también solamente voy a poder aplicar una medida cautelar, no privativa de la libertad, en supuestos en donde haya verificado el peligro procesal. Entonces, cuando hice el análisis, intenté verificar esto, si estábamos transcurriendo hacia un sistema de medidas cautelares. Por supuesto, esto no significa que un sistema de medidas cautelares, que estemos transcurriendo y que todas las decisiones tomadas por los tribunales sean completamente racionales y legítimas, etcétera, etcétera. Pero yo quería ver cuál había sido esa evolución. Ya les digo, tomé jurisprudencia de tribunales superiores, de la Cámara del Crimen, de la Cámara de Casación, de todas las salas. Me encontré con algunas distinciones. Primero, por supuesto, hay algunas características que son comunes. Primero, que a medida que pasa el tiempo, este tránsito que yo advertía en el 2008 se va acentuando. O sea, empezaron con algunas decisiones bastante tibias respecto a la fundamentación y hoy por hoy se han ido estableciendo algunas líneas jurisprudenciales que se vuelven, en algunos casos, estrictas respecto a cuándo voy a poder aplicar una medida cautelar y cuándo específicamente voy a poder aplicar prisión preventiva. Y así encuentro dos grandes grupos. Un primer grupo que tiene una postura más tradicional, no soluciona el problema que trae el plenario Díaz-Bessone, que es que el plenario Díaz-Bessone violenta el onus probandi. Esto quiere decir, el imputado, cuando está sometido a proceso por un delito cuya pena amenazada es muy alto, va a tener que acreditar que no existe peligro procesal. Eso, por supuesto, violenta el onus probandi. Lo correcto en un sistema de medidas cautelares sería lo inverso, que el Estado es el que debe acreditar que en el caso particular existe el peligro procesal, ya sea por el peligro de fuga o el entorpecimiento de la investigación. Entonces voy a tener un grupo que está, digamos, en una postura más tradicional, más cercano al sistema binario, y voy a tener otro grupo de casos en donde están más cercanos a un sistema de medidas cautelares. Sin embargo, hay algunas características que son comunes. Primero, que existe una mayor fundamentación en cómo se toman las decisiones. Yo temía que cuando saliéramos de la presunción yurete yure, nos encontrábamos con resoluciones a dedo, ¿no es cierto? En determinadas circunstancias que no estuvieran correctamente acreditados cuál era el motivo por el cual existía el peligro procesal, cuál era el motivo por el cual existía peligro de fuga o existiera entorpecimiento de la investigación. En ambos grupos, en el grupo más tradicional y en el grupo más cercano a un sistema de medidas cautelares, lo cierto es que existe mayor fundamentación. Después podemos discutir si es adecuado o no, pero lo cierto es que se encargan de fundamentar. No siempre con el mismo criterio, ¿no es cierto? Por supuesto, el sistema más tradicional se pone mucho más estricto en fundamentar cuando, a pesar del esfuerzo de la defensa, a pesar de desgrimir las diferentes circunstancias por las cuales no existe peligro procesal, la pena en abstracto sigue constituyendo un fuerte indicio del peligro de fuga o el entorpecimiento de la investigación.